...de pasión, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. ¿Tú conoces el artículo 437, que prevé la toma de los bienes particulares en caso de que quieras estado? Exacto. Lo leí por encima, no me lo conozco perfectamente, pero lo que leí fue que, por ejemplo, si yo tengo una casa y tengo una habitación libre, puede venir una familia o dos personas a entrar en esa habitación, así como si ellos necesitan una casa y están viviendo en un rancho o en una vivienda improvisada, los estarían acomodando en mi departamento también. No lo he leído así, pero por encima no estoy de acuerdo. No, no, no. Si me lo recuerdas, me lo... Ya el voto no es público. Al aprobar esta constitución el voto, ya no va a haber votación, no va a haber elecciones populares. Sí, ya lo que dice el artículo 437. El artículo 437, justamente. Entonces son muchos derechos, ¿verdad? En cuanto a la constitución, en que el pueblo venezolano no se va a poder ejercer. No, no, no estoy de acuerdo. Es que no estoy de acuerdo con casi ninguno de los artículos, porque lamentablemente todos tienen que ver unos con otros para hacernos la trampa, hacernos la trampa de quedarse en el pueblo, sencillamente, y de cambiar por completo esto que supuestamente, dice él, que es un socialismo, pero que no va a ser un socialismo, un conmigo disfrazado de socialismo. Pero este movimiento, yo considero que es una repetición de muchos otros movimientos totalitarios. Y se manifiesta en el control de todas las instituciones. Y sobre todo, la cosa que más me asusta es el intento de tomar el control de la educación. Y es como hicieron los nazis, porque Hitler tomó el poder en el 33, cayó en el 45, en 12 años, pero la escuela no funcionó en 12 años, funcionó en solo 7, porque se tardaron. Y en 7 años, mire lo que se hizo en Alemania con la juventud, que lucharon hasta la muerte al final para defender al nazi. Este es un ladrón, dictador, guerrillero, guerrillero, mi amor. ¿Por qué no? ¡Nos quitan nuestra libertad! Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás, y soy rebelde, cuando me quieras no rayar, y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer, y soy rebelde, cuando me juego está grande, y soy rebelde. Y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer, y soy rebelde, cuando me juego está grande, y soy rebelde. ¡Gracias! ¡Gracias!